El Zulia FC buscará la primera victoria del año como visitante ante la Guaira con el mismo estilo de juego del 4-4-2 con el que superó al Deportivo Táchira en la primera fecha. El Zulia buscará mantener el aroma a victorias en el Oriente Venezolano, donde enfrentará al Deportivo la Guaira en su segunda cita del torneo clausura. El profe Francesco Stifano cubrió el hueco que dejó la expulsión del Capi, Grendí Perozo en la primera fecha, con José, el Brujo, Martínez, y como volante de contención colocó al defensa Daniel Rivillo junto a Cesar, el Pampa, Gómez quien se mantiene en la alineación. El buque petrolero buscará su primera victoria del año como visitante, tarea que nunca logró concretar durante el torneo Apertura, Noticia al Día.